Yo sé que en la noche salgo a caminar, las calles de la nieve venir a viajar Y a veces la vida oscura el final, se nos hace tarde y vamos a grabar Las noches empiezan, el parque será, memoria del tiempo y recuerdo de andar Llamando a la vez, no a la vuelta del bar, tomaste otro vino para festejar Que déjame amar, pero que venga de igual Días de abonales que llevan, son pies de plaza, café de la abierta, estación Nos dañan el barrio, es que el sol se estudió, las cosas que pasan de largo y sin voz Y sigue la lucha entre el frío y el calor, ya se cumplió esta sensación Y de a poco perdiste tu cielo y tu paz, y ahora, mañana, ya te vas Llamando a la vez, no a la vuelta del barrio, ya te vas Ustedes dangerez, bella de la noche salgo en la noche salgo Y a veces la vida le van, ya se escucharé, no a la vez, ya te vas Y a veces la vida, no a la vuelta del barrio, ya se escucharé, no a la vuelta del barrio ¡Esta santa, يا paprio, ya te vas, te vas de plaza, te dar un arco, ya te vas la estrella del sol detrás de la estrella la vieja impresión la nostalgia del baño en el sol y la emoción las cosas que más dan y que la doy sin voz la estrella del sol las veces la realidad posible activar llamó la mañana y ahí dan las fías llamando a la vez toda la vuelta del bar tomaste otro vino para festejar Que venga y me hará mal, pero que venga igual Y las diagonales que llevan al sol, detrás años de la nave no hay nación Los cambian el barrio que bajó el cañón, las cosas que pasan de largo y sin voz Y las diagonales que llevan al sol Los cambian el barrio que bajó el cañón, las cosas que pasan de largo y sin voz Los cambian el barrio que bajó el cañón, las cosas que pasan de largo y sin voz